En el marco de esta dirección se lleva a cabo el programa de evaluación institucional. Este programa tiene por objetivo instalar procesos de evaluación y mejoramiento en las instituciones que integran el sistema de ciencia y tecnología. Estamos desarrollando una etapa de diagnóstico y de planificación de desarrollo, un conjunto de universidades bicentenarias del conurbano que va a alimentar los resultados y los desempeños de la función ciencia y técnica de la universidad. La jornada consistió en una presentación del plan por parte de este equipo. Quienes integramos la UNDAP vamos a tener que colaborar en la planificación y el desarrollo de este plan estratégico. Es una tarea colectiva que tenemos por delante, afianzar la función de la investigación en la UNDAP, que hoy por hoy tiene un buen desarrollo. Necesitamos proyectarla a 10 años para tener una perspectiva que nos facilite y nos permita avanzar con mayor organización y previsión. ¡Gracias!